Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos a esta clase de Excel Intermedio. Bienvenidos y bienvenidas para los que se van conectando. Ok, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a comenzar entonces con la clase. Me confirman si escuchan mi audio, por favor. Buenas noches, sí, se escucha. Y me ven por la cámara también. Sí, también. Ok, gracias. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Ok, la clase de hoy corresponde a la sesión, verdad, a la cuarta, a la cuarta sesión de esta semana. Ay, Lorenzo. Y estamos terminando la semana dos donde hemos estado trabajando con elementos de búsqueda y referencia. Ok. Vamos a comenzar ahora viendo lo que es la el tema. El tema es función índice, mira. Y el objetivo de la función es que al finalizar ustedes sean capaces de hacer uso de la función índice a través de la selección de datos mediante la formulación de coordenadas en una tabla o rango definidas por filas y columnas. Ok, ese es el objetivo que se persigue con esta clase. Déjenme decirles acá y para comenzar que como ya lo tenía explicado con el grupo anterior. Verdad, voy a mostrar una imagen, pero la voy a la voy a hacer de nuevo porque este para que ustedes la puedan entender con mucha más facilidad. Cuando hablamos de índice, sí, nosotros nos estamos haciendo una como una referencia, sí, a lo que conocemos como lo que es una gráfica. O plano cartesiano. Muchas, muchas cosas de Excel están conectadas a la parte matemática. Sí, y no podemos obviar eso. Sí, entonces cuando veamos esta función índice, por ejemplo, vamos a estar enmarcados dentro de esta polémica. Ok. Lo que va a suceder es que nosotros vamos a tener una cuadrícula. Sí. Por ejemplo, yo aquí, si me permiten, tendré dos, tres filas. Cuatro filas. Cuatro filas. Y cinco filas. Y luego voy a tener dos columnas. Luego, tres columnas. Cuatro columnas. Cinco columnas. Y aquí tendríamos seis columnas. Ok. Vaya, muy bien. Entonces. Si nosotros lo vemos acá, siempre es cero. ¿Verdad? Acá sería uno. Acá sería dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Acá abajo también sería cero. ¿Verdad? ¿Verdad? Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Ok. Entonces. Lo que va a pasar acá con la función índice es que cada celda del rango que nosotros tomemos va a tomar como una coordenada. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, esta que tenemos acá. Esta que tenemos acá. Tiene una coordenada. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien me podría decir qué coordenada creen que tiene esta? ¿Qué coordenada tendrá? Es aquella que está dada entre dos números separados por o dentro de un paréntesis. Aquí va un número. Uno coma uno. Ah, muy bien. Uno coma uno. Exacto. ¿Sí? Uno coma uno. ¿Por qué? Porque está en la fila uno. Columna. Uno. Exacto. Veamos. ¿Qué? Este otro. ¿Qué posición? O mejor dicho. ¿Cuál sería su posición como índice? En el plano cartesiano. ¿Cuál sería? Tres coma cuatro. Correcto. Está en la fila tres. Columna cuatro. Pues bueno. Así es como nosotros nos vamos a movilizar para poder ver la información que tienen algunas tablas. ¿Sí? Y eso es lo que vamos con lo que vamos a trabajar dentro de la función índice. Es muy sencilla. Se ve muy, digámoslo así, muy así como. Bueno, cualquiera podría decir, ah, pero si eso lo podemos hacer con otra función. Pero como les digo, puede llegar un momento en donde nos tengamos que mover a través de un espacio. Y necesitemos la información que podamos acabar de una ubicación. Bueno. Entonces, por eso les digo, va a depender del caso que a usted se le presente. ¿Ok? Veamos. La teoría dice que la función índice en Excel nos ayuda a obtener el valor de una celda dentro de una matriz. Es un, dígase una matriz, un rango de celdas. ¿Verdad? Especificando el número de fila y el número de columna. ¿Sí? Dado esto, la función índice tiene dos, una, dos bifurcaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Hay dos formas de manejar la función índice. La primera es la forma matricial. Miren. La forma matricial. Y la segunda es la forma referencial. Son dos totalmente diferentes. Ok. Muy bien. No sé si hasta ahorita se va entendiendo que lo que estamos buscando. Es cómo crear una serie de coordenadas para poder ubicar los datos. ¿Verdad? Y poderlo así mostrar, obtener esa información y poderla mostrar. Muy bien. Veamos la forma matricial. ¿Sí? La forma matricial. En este caso. Es una forma en la que teniendo nosotros. Tenemos algunos elementos o argumentos, mejor dicho, que debemos de utilizar. Si nosotros vamos a estructurar la petición o en este caso lo que queremos mostrar. Ver, perdón. En su forma matricial dice que la función índice nos ayuda a obtener el valor de la celda que se encuentra justamente en la intersección entre la fila y la columna que nosotros hayamos especificado. A esto es a lo que iba cuando les decía yo que no era muy objetivo, que digamos. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, tengo una columna, un rango, por ejemplo, de cinco por cinco filas, cinco filas por cinco columnas. Entonces, yo les digo a ustedes, miren, revisemos la ubicación tres coma cinco, por ejemplo, sería la fila tres columna cinco, pero es subjetivo porque no hay una razón de ser para buscarlo, pero podríamos encontrar un buen uso para esta función. En el caso de ustedes que están trabajando, les podría servir en algún caso donde ustedes necesitan ubicar algún elemento basado en filas y columnas. Ok, entonces tenemos que la función índice, miren, recibe tres parámetros. La matriz, por eso se llama matricial, el número de fila y el número de columna. Eso es todo lo que necesito, sí. Dice por acá que devuelve un valor o referencia de la celda en la intercepción de una fila y columna en particular en un rango especificado. Veamos el ejemplo. Bueno, terminemos de ver la teoría acá. La matriz es el rango de celdas que conforman la tabla de datos, o sea, el insumo que vamos a ocupar nosotros para hacer la búsqueda. Luego, el número de fila y el número de columna es eso, el número de la fila que contiene el valor que necesitamos y el número de la columna donde vamos a poder encontrar la intercepción y poder encontrar el valor a mostrar. Bueno, solo una cuestión. Fíjense bien. Dice que en el, en el, en el número de columna, este argumento puede ser opcional si solamente contamos con una columna. Estamos. Porque si contamos con una columna, ¿para qué necesitamos ponerle número de columna si solo le vamos a poner uno? ¿Sí? Si nosotros estamos trabajando en una matriz de cinco filas por una columna, entonces no necesito la, el argumento, el número de columna, porque solo sé, yo sé que solo una, una columna hay. Y abajo dice lo siguiente. Esto es algo muy importante. Dice tanto el número de fila como el número de columna comienzan con el número uno que indica la primera fila y la primera columna de nuestra matriz. ¿Sí? Es decir lo que les estaba haciendo mención yo acá. ¿Sí? Esta es la columna uno, fila uno. Uno. Entonces esta sería la fila dos, columna uno. Esta sería esta, esta. Esta sería la fila tres, columna uno y así sucesivamente. Entonces, ambos argumentos deben indicar una celda válida. Si yo tengo cinco por cinco, yo no puedo poner, por ejemplo, el número de fila ocho por veinte, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esos dos valores se salen de la norma del tamaño de la matriz. Entonces, por consiguiente, el resultado va a ser que nos va a dar un tipo de error de tipo ref, así como lo vemos ahí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no va a encontrar el valor buscado y porque no está dentro de la matriz que nosotros hemos dado como parte de la, del insumo para la búsqueda. Y aquí tenemos el ejemplo. Vean. En la siguiente tabla tenemos ocho productos que están, que se vendieron entre enero y abril. Sí. Entonces, en enero se vendió en el producto uno, por ejemplo, en, eh, se vendió de ese producto siete mil setenta y dos. En febrero cinco mil cincuenta y seis. En marzo nueve mil novecientos ochenta y seis. Y en abril ocho mil seiscientos siete. Solamente para el producto uno. Entonces, para los demás productos también hubieron ventas. Entonces, imagínense que me dicen al azar, necesito el producto tres de febrero. ¿Cómo es la función? Mira. Y lo vamos a hacer usando una, eh, una hoja de cálculo que ya se la voy a, se la voy a proporcionar también a ustedes. Ok. Tenemos acá. Esa tabla que estábamos viendo. Sí. Ok. Tenemos esta tabla que tenemos acá. Ok. Y me dicen, necesitamos el producto tres de febrero. Sí. Yo tengo un orden. Están ordenados. Miren. Están ordenados por mes y además también están ordenados por producto. Sí. Entonces yo bien fácilmente puedo decir quiero el producto tres de febrero. Ajá. El producto tres en febrero. ¿Cuánto se vendió? Ok. Ok. Entonces venimos y ponemos igual. Sí. Índice. Y luego le decimos el producto tres. Pero vamos a tener que seleccionar la matriz primero. Como estamos en el, en el ejemplo matricial. Vamos a seleccionar todos los datos. Miren. Sin los encabezados izquierdos ni superiores. Solo los muy datos. Ok. Yanira, Leo. Sí. Solo los muy datos. Miren. Ahora pongo punto y coma. Y como me están pidiendo el producto tres. El producto tres está en la fila tres. Miren. Uno, dos, tres. Pero de febrero. ¿En qué columna? Columna uno. Columna dos. Entonces pongo tres. Punto y coma dos. ¿Por qué tres y por qué dos? Porque es el producto tres y el producto tres. Entonces sé que está en la fila tres. ¿Ve? El producto tres. ¿Ve? Pero si quiero el de febrero. Entonces acá. Tengo que contar. Una. Dos. Tres. Cuatro. Aquí cuento en el segundo. Por eso le pongo dos. En columna. Luego. Punto y coma. Perdón. Aquí terminamos hasta ahí. Perdón. ¿Sí? Le doy enter. Y vean. Producto tres. Columna dos. Y es este mismo valor. Miren. Preguntas. Preguntas. Preguntas sobre el ejemplo. ¿Preguntas? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Podría hacer otro ejemplo? ¿Otro ejercicio? si vamos a hacer otro no se preocupen pero vean la función y vean ustedes se entiende o no se entiende si se entiende el hijo ok los demás si pasara ahorita una encuesta a ver cuánto me dirían si no tal vez o otra opción si Silic está bien tal vez otro ejemplo vale vamos a hacer otro entonces me piden que me piden el producto el producto 7 en abril por ejemplo si como tendríamos que hacer entonces en este caso vamos a colocar igual índice si luego desplegamos con el mouse y seleccionamos la matriz ajá luego el producto 7 yo sé que está en qué fila en la fila 7 no necesariamente ojo no necesariamente pero aquí si está en la fila 7 en la columna 4 miren y fila 7 columna 4 vean sí preguntas ajá ajá sí se lo haré comprender estamos buscando como les digo a través de coordenadas cada tres filas y dos columnas la bifurcación ese es el elemento que nos va a mostrar si por ejemplo si me piden el producto 2 por ejemplo de de enero como sería igual índice seleccionamos toda la matriz y como es el producto 2 yo sé que está en la fila 2 miren y como es de enero está en la columna 1 y eso es todo miren bien sí estamos preguntas preguntas no hay preguntas no hay preguntas preguntas no no hay preguntas bueno entonces veamos este ejercicio se lo voy a proporcionar ahorita en el whatsapp sí así es que vayan a abrirlo por favor se los estoy pasando ahorita al whatsapp me avisan si ya lo descargaron por favor y también al chat de 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 zoom enviando enviado descarguenlo por favor hagan estos ustedes miren para que les dé esto y les voy a poner tres más yo acá sí es el ejemplo matricial ok me confirman si no han recibido por favor han recibido ok vale entonces ustedes me van a hacer estos tres sí van a hacer estos tres que yo hice y ustedes van a hacer estos tres que están acá les voy a dar unos cinco minutitos para que lo hagan por favor trabajemos Gracias. Bueno, hagamos los ejercicios. Recuérdense buscar ejemplo matricial, ejemplo uno, matricial, por favor. En ese estamos ahorita. Gracias. 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 Andrés. Andrés dijo. ¿Va? Ya estuvo. Ya estuvo. Diga Lorema. Una consulta. Este. En cuanto a los meses. también. También. Ahí en los datos. ¿Cuál es la cantidad que tendríamos que tener? Como. Para encontrar. Digámoslo así. No sé si yo. O yo estoy interpretando mal el ejercicio. Vaya. Acuérdese. Vaya. Sí. Los productos. Se van a desplegar hacia abajo. De uno en uno. Fila uno. Fila dos. Bueno. Perdón. Fila uno. Fila dos. Fila tres. Fila cuatro. Cinco. Seis. Y las columnas serían. Columna uno. Columna dos. Columna tres. Columna cuatro. No sé si. Le contesto la pregunta. O no la entendí. Es que por ejemplo. Vaya. En enero. Estábamos buscando un índice de seis mil cuatrocientos cinco. ¿Verdad? Que este está en la fila dos. Columna uno. No. Digamos que ahorita. Ah. Usted está hablando de cuál. De. De los. Este. Este que está acá. Ajá. Ajá. Es que por ejemplo. Es que en el ejercicio. Usted solo pone los. Meses. Verdad. Y el producto. Ajá. O nosotros escogeríamos. No. Aquí. En el ejemplo. En los. En los ejercicios. Yo les he dado el producto. Y el mes. Ajá. Verdad. Pero no sé. A qué va orientada su pregunta. Si a un ejemplo. Al ejemplo. O a. O a algún caso. En un futuro. No sé. Es. Es que lo que. O sea. Usted pone. Aplicaba la fórmula. Ajá. En cuanto a los. Y ahí en el ejercicio. Están los meses. Y los productos. Pero yo. Lo que quiero llegar. Es. Si el ejercicio. Indicaría. El índice. Que queremos. A encontrar. La intersección. Entre la fila. Exacto. Y la columna uno. Ajá. Eso es lo que. Lo que andamos buscando. Sí. Es la intersección. Si yo le digo. Mire. Quiero. La. El producto cinco. En la columna cuatro. Entonces. Producto cinco. Columna. Columna cuatro. Le dije. Perdón. Sería entonces. Aquí. Este valor. Y ese es el que me va a retornar. Si yo le pongo esos valores. Ajá. Verdad. Lo que pasa es que esto. Como les digo. Este. Esta función. Es como para una búsqueda aleatoria. Vaya. Lo que les mencionaba hace un momento a ustedes. O sea. No es una. Una búsqueda objetiva. Como las funciones anteriores. Que. Buscábamos algo. Obviamente. Que. Ya conocíamos. Vaya. Pero en este caso. Son valores que no conocemos. Sino que nos basamos. Entre el número de producto. Y su mes. Por ejemplo. En este caso. Imagínense que tuviéramos. Alumnos. Materias. Y yo quisiera ver la materia. Del alumno 15. La materia. 3. Que yo sé que es matemática. Por ejemplo. Entonces yo pongo. El índice. La función índice. Para poder ubicarme. No sé si ahora. Queda un poco más claro. O. La veje igual. No. Ya me quedó claro. Va. Ok. Aquí nos vamos a mover por índice. Ok. Índice. Fila. Primero. Y luego columna. Y la intercepción. Es lo que nos va a mostrar. La función índice. Del rango. Del rango que nosotros tenemos seleccionado. Ok. Excelente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Preguntas. Vaya. Veamos cómo les quedó esto. Cómo les quedó. Lo de los ejercicios. Ok. Ok. ¿Quién me ayuda? ¿Algún voluntario o voluntaria? Ay caballeros. Las señoritas y las. Las damas y señoritas. Les están ganando. Es que las damas son primero. Por eso. Ajá. Sí. Muy bien. Caballeros. Ha venido. Andrés. Ajá. Y la. Y eso. De. De la liberación femenina. ¿Qué pasó? Ah. Nos quieren dar duro. Son bromas. Son bromas. Yanira se pone a reír. Porque dice. Ajá. Sí. Yo primero quiero ser. Dice. Muy bien. No, no, no. Ok. Todos tenemos. Correcto. Todos tenemos. La. 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 La igualdad de género. ¿Verdad? Todos tenemos las mismas oportunidades. Seamos. Del género que el seamos. ¿Verdad? Aquí. Nadie ve de menos a nadie. Porque todos. Todos somos iguales. Veamos. ¿Quién me hace el primero? Vamos a ver. Es que yo estoy ansioso. Hace falta los dulces. Ay. Los chocolates. Jajaja. Jajaja. Más que hace poco. Hace veinte. Hace catorce días. Fue mi cumpleaños. Sí. Me. 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 Me dieron dulces de chocolate. Jajaja. 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 Igual índice. Jajaja. Jajaja. Muy bien. Eso. Ahí está. El poder masculino. Jajaja. 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 Cerramos paréntesis. Cerramos paréntesis. Y falta. Enter. Jajaja. Jajaja. Ahí estamos. Veamos. Producto tres. Marzo. Sí. ¿Verdad? Coincide. Aquí está. Vean. Miren. Le voy a poner el mismo colorcito para que ustedes vean. Que sí. ¿Verdad? El producto dos de enero. Aquí está. El producto siete de, de abril. Eh. Aquí está. Permítame. Es este. Y el producto tres de febrero. Eh. Es este. Muy bien. Muy bien. Veamos. ¿Quién me da la segunda, la segunda función? Veamos. Caballeros. Sería. Ajá. Dígame. Perdón, perdón. Yanira, Yanira. Dígame. Eh. Sería igual. Ajá. Paréntesis. B2. Eh. Dos puntos. A. E9. Correcto. Y coma. Cinco. Ajá. Y coma cuatro. Cierre paréntesis. Es abril, ¿Verdad? Vamos a ver. Producto cinco, abril. Ahí estamos, ¿Verdad? Es este, ¿Verdad? Vamos a poner otro colorcito para diferenciarlo. Excelente, Yanira. Ya ve, ya ve. Un aplauso. Ahí a la compañera, ¿Verdad? Muy bien, vamos a ver quién gana. Si los hombros de las mujeres. Vamos a ver. La última. A ver quién me ayuda con la última. Jonathan. ¿Qué pasó con Jonathan? Eduardo. Leo. Híjole. César. Oscar. Se nos fueron. Ajá. Daniel. Jesús. Ay. Creo que los perdimos. Creo. Muy bien. Este. Hola. India. César. Ah, ok. Muy bien. Ah, ya ven. Ya ven. Ya ven que podíamos. Podíamos hacer. Índice. Eh, la matriz sería B2 a E9. B2, dos puntos, E9. Ajá. El par sería. Ocho coma. Ocho punto y coma. Ocho punto y coma. Ocho punto y coma uno. Ok. Sería el paro. Muy bien. Veamos. Producto ocho enero. Exacto. ¿Verdad? Sería este. Así es que. Tomémosle apunte ahí. ¿Verdad? Que son los valores. Que ustedes han encontrado. ¿Verdad? Y esta es la forma más. Eh. Yo considero que. Bueno. Si a ustedes les gusta la forma referencial. Pues. Ya la vamos a ver también. Ok. Vamos a pasar a la presentación. Y seguimos. Esta es la explicación. Dice que en la celda de 12. Tengo la función índice. Que me ayuda a obtener el valor. De la celda. Que se encuentra en la fila 3. En la columna 2. De la matriz. Desde B2. Hasta E9. Lo cual corresponde a la venta del producto 3. En el mes de febrero. Esto es algo muy importante. Miren. Y por favor. Que les quede bien claro. Y que sea una bandera o estandarte. De este tema. Es importante que observes. Es que los números de filas. Y de columnas. Que se pasan por argumentos. A la función índice. O sea. Aquel 2. Y aquel 3. Aquel 5. Aquel 1. No son los números de fila. Y de columna. De la hoja de cálculo. No hay que confundir eso. ¿Sí? Ok. ¿A qué se refiere? A estos dos números. Miren. Esto no quiere decir. Que sea fila 2. Columna 1. Fila 2. Es esta. Columna 1. Es esta. ¿Sí? Sino que se refieren. A la fila 2. Columna 1. De la. Matriz. Estamos. Esta es la matriz. Miren. Esto que estoy seleccionando. Es la matriz. No de la hoja de cálculo. Porque yo puedo tener esta. Y esta. Para mi matriz. Para mi forma matricial. Esta va a ser la fila 1. Y esta va a ser la columna 1. Y en Excel. Esta es la fila 1. Y esta es la columna. A. O columna 1. Perdón. Entonces. Ojo. Dice que no debemos. Eh. Confundir. Que son los números de fila. Y columna. De la hoja de Excel. Sino de la matriz. Es lo que les estaba diciendo. Que se especifica como primer. Argumento de la función. Daniel Melara. Que estáis traveseando por ahí. Por favor. Ustedes pueden tener acceso. Al remoto. Pero por favor. Este para. Evitar que se distraigan. Verdad. Eh. Para que ustedes este. ¿Cómo se llama? No puedan manejar eso. ¿Verdad? Por favor. Seguimos. Ahora. Como les decía. La forma. Matricial. Ya la vimos. Fue la que vimos anteriormente. Ahora vamos con la forma. Referencial. ¿Sí? Y fíjense que es la misma mica. No, no se preocupe Daniel. Es. Digámoslo así. En buen salvadoreño. Es la misma mica. Pero con diferente cola. O sea. Me refiero. A que en este caso. Si allá. Usamos. Solamente. Tres referencias. Tres argumentos. Aquí son cuatro. ¿Sí? Aquí son cuatro referencias. Cuatro. Argumentos. Que vamos a necesitar. Para poderle. Para poder hacer uso de la forma referencial. Y es que la segunda forma de uso de la función índice. Como dice ahí. Es similar a la anterior. Solo que la diferencia. Es que debemos especificar. Debemos especificar. Si usamos. En aquella usamos. Una matriz. O sea. Una. Una serie de celdas. En un bloque. En un bloque único. Acá no. Acá podemos usar. Matriz uno. Matriz dos. Matriz tres. Matriz cuatro. Las matrices que nosotros queramos. Y el número de área. Identifica al área. En la que vamos a trabajar. ¿Sí? Esto se va a comprender mejor. Con el ejemplo. Con el ejemplo. Ok. Veamos. Entonces. Ref. Ahora. Es. La referencia. A las matrices. Como les decía. Podría ser. Una tabla. Dos. Tablas. O. Más. De tres. ¿Sí? Cuando. Cuando. Tenemos que usar. Dos matrices. Ya no podemos usar. La. Eh. La forma matricial. De índice. Tenemos que usar. La forma. Referencial. ¿Sí? El número de columna. Ya saben. Y el número de fila. También. Ahora bien. En el número de área. Si yo tengo. Una. Dos. Tres áreas. Dentro de la referencia. Cada una de ellas. Va a adquirir un número. La primera. Obviamente. El uno. La segunda. Dos. Y la tercera. Tres. Si yo. Del número de columna. Y número de fila. Voy a hacer referencial. Dos. Donde dice. El número de área. Voy a poner. Dos. Porque es. La segunda. Matriz. A la que yo voy a hacer. Me referencia. Y. Y algo muy importante. Que si usted. Si el número de fila. Y el número de columna. Indican. Una celda. Fuera de la matriz. Recibiremos. Este error. Miren. Sí. Ojo. Muy importante. Recuerden. Si la matriz. Uno. Es de cinco por cinco. La matriz. Dos. Y la matriz. Tres. También tienen que ser. De la misma medida. Cuando me refiero. A la misma medida. Me refiero. A la misma cantidad. De filas. Y columnas. Si tengo. Cinco filas. Por cinco columnas. Las otras. Deben de ser. De la misma forma. De cinco filas. Y cinco columnas. Ok. Ok. Sí. Muy bien. Entonces. Para eso. Se hizo. El siguiente. Ejemplo. Miren. El ejemplo. Anterior. Se. Fragmentó. Ahora tenemos. Categoría. A. Con producto. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. De enero. Febrero. Marzo. Y la categoría. B. De los meses. Enero. Febrero. Marzo. Y abril. O sea. Que ahora. Veamos. Esta está acá. Miren. Ok. Me están pidiendo. Que yo tengo acá. Eh. Dos grupos. Este va a ser. De la tarea. Ok. Pero quiero que entiendan. Primero acá. Tenemos dos grupos. El grupo de la categoría. Y el grupo de la categoría. B. Si. Entonces. Me dicen que quieren. El producto. Dos. De abril. De la categoría. A. Ok. Pero tengo. Dos categorías. Entonces. Como lo vamos a hacer. En formato. Referencial. La función. Índice. Va a ser. De la siguiente manera. Miren. Igual. Índice. Abrimos. Un paréntesis. Ya está abierto. El paréntesis. De la función. Pero abrimos. Un paréntesis. Y le damos. C. 3. Hasta. F. Suelto. El mouse. Ahora. Con el. Con la mano. Pulso la tecla. Control. Y me voy. Desde C8. Hasta. F11. Y suelto. Entonces. Ya tengo. El primer. En la referencia. Miren. Si. Que es este. Y dice referencia. Porque son dos porciones. Miren. Son dos porciones. Si. Ok. Muy bien. Ahora. Después del paréntesis. Ponemos punto y coma. Y le decimos el número de fila. ¿Cuál es el número de fila? Es el producto 2. Y como sé que están en orden. Es la fila 2. Y en abril. Es la columna 4. Miren. Y cierro paréntesis. Y le doy. Enter. Miren. Si. Aquí están. Miren. Si. Preguntas. Vean aquí. Como es la función. Ya no es. Un solo bloque. Como en el anterior. Aquí son dos partes. Miren. Parte 1. De la categoría. Y parte 2. De la categoría. B. Preguntas. Licenciado. Diga. Ante. Anteriormente. Dijo que. Las tablas. Tenían que ser. De. De 5 por 5. Si es una. Todas. Tenían que ser de 5 por 5. En este caso. Si la categoría. Tuviera. Cinco. Filas. Ya no podría utilizarla. En este tipo de referencia. Piense que si. Podríamos. Ocuparlo. Pero. El hecho. Está de que. Por ejemplo. Si aquí. Yo tuviera. Otros valores. Acá. Verdad. Y. Esos valores. Fuera. Por ejemplo. De. Mayo. Por ejemplo. Si. Si. Y ahora. Quiero hacer referencia. A. Mayo. Acá. Del producto. 3. Por ejemplo. Si. Si. Este. Vamos a ver. Si funciona. Lo vamos a alargar acá. Este de acá. Porque. Este tiene una dimensión. De 4 por 4. Este sería. De 4. Por 5. Entonces. Aquí. Tendría que ser. 3. Y. Aquí. Tendría que ser. 5. Miren. No funciona. Por eso. Les decía. Que. Los elementos. De. Las. De los rangos. Deben cumplir. Con el mismo. Tamaño. Si. O sea. Si yo voy a trabajar. Con. Con. Eh. Matrices. De 4 por 4. Entonces. Tengo que trabajar. Con 4 por 4. Las otras. Si. Si no. Aquí no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque si yo hiciera esto. Eh. Permítame. Ah. Ok. Permítame un momento. Aquí nos hace falta. Algo. Como era de la categoría. A. Tendríamos que ponerle 1. ¿Verdad? Si. En este caso. Esta categoría. Eh. Esta categoría. No tiene mayo. Por eso. Me va a dar 0. Pero si le pongo 2. Ahí sí. Me va a funcionar. Teniendo aquí 4. Teniendo aquí 5. Me puede funcionar. Pero. Ojo. Va a funcionar. En el sumo caso. En donde usted obviamente. Haga. Haga. Haga válido. Esto. Para cada. Categoría. Aquí no puede pasar. De 4.4. Aquí no puede pasar. De. 4.5. Por ejemplo. Porque si pasa de ese valor. Le va a dar error. Sí. No sé si me doy a entender. Sí. Va. Gracias. Entonces yo recomiendo. Verdad. Que trabajemos siempre. Con las mismas medidas. Ok. Con las mismas medidas. Ma. Eh. Sería Manso. Manso es 3. Ah. Ah. Era 4. Se me equivoqué. Tres. Coma. Más. Es 3. Ah. No. 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 Ah. Si estoy bien. Perdón. Esta. Esta. La habíamos cambiado. Bueno. Que sería Abril. Sería 2. Ay. Ando bien perdido ahorita. Cuando me descontrole un poco, perdón. Bueno, entonces aquí estamos en el producto 3 de abril de la categoría A. Miren. Sí. Ahora vamos a hacer otro. Imagínense que me piden de la categoría. Me piden de la categoría B. De el producto 4 de abril, por ejemplo. ¿Cómo sería? Le damos igual. Índice. Seleccionamos el primer grupo de categoría y luego el segundo. Punto y coma. Ah, esto lo tenemos que cerrar. Siempre me olvida. Tenemos que abrir un paréntesis y cerrar esto en uno solo para que lo detecte como un solo elemento. Luego punto y coma. El número de fila es 4. Y el número de columna es 4. Miren. Por último, el número de área. Como estábamos, 1 es para la categoría A. Entonces tendríamos que poner 2 para la categoría B. Y le damos Enter. Veamos. Sería este por este, ¿verdad? Aquí está, miren. Preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Voy a mostrar bien cómo es este ejercicio, porque este es el que les va a quedar de tarea a ustedes. Se los comparto ahí en el grupo de WhatsApp. ¿Verdad? Aquí completo. Para que ustedes lo hagan. Yo voy a hacer un ejemplo, pero aquí están los que ustedes tienen que encontrar. Miren. El producto 1 del mes 4 del rango 1, que es este. El producto 4 del mes 2 del rango B, del rango 2, que es este. Y el producto 2 del mes 1 del rango 3, que es este. Miren. Entonces, voy a hacer un ejemplo donde hacemos uso de esta de acá. Y sería categoría C, producto 4 de febrero. Miren. Quiero ver si no lo tengo. No, no lo tengo. Entonces, para incluir el tercero, para que va a ser igual que este. Sí. Ahí vamos a poner, miren. Índice. Abrimos paréntesis. Seleccionamos primer grupo, segundo grupo y tercer grupo. Miren. Cerramos paréntesis, punto y coma. ¿Sí? Luego le decimos que es el producto 4. Esta es la fila 4. En febrero, que es del segundo mes. Y no lo vamos a hacer ni del primero ni del segundo, sino que del. Del tercero. Entonces, ponemos 3. Miren. Y cerramos paréntesis. ¿Vean? Y nos devuelve el valor. Correspondiente. Aquí está, miren. ¿Sí? ¿Preguntas? Preguntas, dudas. Es momento de que las resolvamos. En la presentación, por ahí, revisan la teoría, ¿verdad? Y, este, ya me adelanté a los ejercicios. Ajá. ¿Preguntas? Me adelanté porque obviamente me era más enfático terminarlo que ustedes lo vieran porque iba a ser más provechoso a que se los estuviera leyendo en la lámina. ¿Sí? Las láminas se las dejo para que ustedes la puedan ver después de que yo haya terminado la sesión. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido? Se ha entendido. Ok. Gracias. Más noches van a surgir las preguntas cuando lo esté haciendo. Sí, no, no hay problema. Solamente que no me escriba después de las 12 de la noche porque ya de ahí me cuesta ver el WhatsApp. ¿Sí? ¿Preguntas? No, no hay preguntas. Vaya, avisos, ¿verdad? Hoy es, hoy es último día para que ustedes puedan realizar el laboratorio de medio curso. Así que espero que lo hayan hecho antes de entrar a esta clase, porque recordarles que hoy les van a hacer el corte y les van a decir quienes ya van aprobando y quienes no, no se me vayan a atrasar. ¿Ok? Con los ejercicios tienen hasta el domingo para enviármelos. Por favor, háganmelos llegar si pueden entre mañana y el sábado para yo empezarlos a calificar. ¿Ok? Y si, pues, por haber razón, veo que esta parte de los ejercicios no nos funciona, pues voy a dejar al mérito al final el criterio de la asistencia y algunas, algunos elementos claves por la participación de ustedes en estas clases, ¿verdad? Porque sí, este, estaba verificando por ahí que a muchos sí me les está costando, ¿verdad? Y yo sé que algunos están pidiendo ayuda y agradezco mucho a las personas que les están ayudando a los que les, a lo que se les dificulta, ¿verdad? Eso se los agradezco, no se los voy a poder pagar yo, sino que Diosito se los va a pagar, ¿ok? Y ustedes van a aprender más también en el camino. Así es que si no hay preguntas, les acabo de dejar por ahí el formulario de asistencia. Por favor, inscríbanse antes de las nueve, antes de las diez y media, por favor. Sí, diga. Puede mandar ese último ejercicio al grupo del chat de Zoom. Sí, lo mandé, hijo. Lo mandé. Ah, la captura, dice usted. La captura o el libro de Excel. Sí. Andrés. Sí, el libro de Excel, porque no me aparece. Ya lo mandé. Para poderlo descargar. Vale, ya lo mandé al grupo y lo mandé al chat de Zoom también. Ahora sí, gracias, gracias. Muy amable. Bueno, entonces, nos vamos a quedar hasta ahí. Agradezco su asistencia, ¿verdad? Ahora, recuerden, los que no han terminado, por favor, los laboratorios. No me recordaba, son cuatro de la semana uno, son tres de la semana dos. Luego está el examen de medio curso. Terminémoslo, por favor, háganlo hoy en la noche. Sí, yo sé que tal vez pueden estar algo cansaditos o algo, pero dediquen una media hora. Ahora, yo sé que en media hora salen con esto, hasta por lo menos esta semana. Selena, díganos. Una vez que tiene, como tiene el micrófono abierto, pensé que nos iba a decir algo. Bueno, entonces, nos quedamos hasta ahí, señoras. Así que, muchas gracias y pasen feliz noche. Nos vemos el próximo lunes. Ojo, mañana no hay clases, descansen. Debería de haber clases mañana. Gracias, gracias, buenas noches. Bueno, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.